El concejal de deportes, Modesto Belinchón, recordará toda su vida estas declaraciones que sentaron como una patada en el estómago a los deportistas de Albacete. El deporte no es una prioridad de las administraciones. La seguridad pública sí lo es, la limpieza de las ciudades, el mantenimiento de las zonas verdes, esas son prioridades de las administraciones. El deporte, cuando hay un momento de flaqueza en una administración, siempre se recorta por lo que no es una competencia. Y en este caso el deporte es lo que es. Belinchón hizo estas declaraciones en una mesa sobre el papel de la mujer en el deporte con las que demuestra su nivel como político. Misión 6 se hizo eco de estas declaraciones la semana pasada y a partir de entonces el Comité de Empresa del Instituto Municipal de Deportes pidió la cabeza de este concejal y exigió una rectificación de sus declaraciones. No solo pide la dimisión el Comité de Empresa del IMD, también lo hace la ciudadanía a través de una petición en Change.org. Las redes sociales están que arden con comentarios como abuchearlo es lo que se merece en cada acto o evento deportivo, desde luego que una prioridad para él no es por cuestiones obvias, menuda panza gasta y este concejal es un gamborimbo en el ayuntamiento. El concejal del área de deportes ha metido la pata hasta el fondo y no ha entonado el mea culpa. Después de que Visión 6 sacara a la luz las declaraciones de Belinchón, otros medios de comunicación también publicaron cómo incendió el IMD. El PSOE local está hecho un cuadro por culpa de Modesto Belinchón. El alcalde de Albacete, Vicente Casán, demuestra su poca personalidad. No nos lo imaginamos echando un rapapolvo al concejal de deportes por sus polémicas declaraciones y conociéndolo no se atreverá a tomar una medida disciplinaria como su cese. Casán es el títere del vicealcalde socialista Emilio Saez, que lo manipula como le viene en gana. A Modesto Belinchón ya le ha permitido otros desaires. Está detrás de la decisión de la directora del Museo de la Cuchillería y de la decisión del secretario del Ayuntamiento de dejar sus funciones como secretario de la IFAB. De brazos cruzados y sin tomar decisiones contundentes no se puede dirigir una ciudad y menos calentando el sillón del despacho Oval. Vicente Casán, si quiere ser recordado por un buen alcalde, debería tomar las riendas del Ayuntamiento de Albacete antes de que Emilio Saez lo suceda en el Trono de Hierro.